Paese mío que está ahí sur la colina Diste eso como un vecchio adormentador La noia la abandonó solo la tuya mala tía Paese mío te la suevado día ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida quilosa? Sofartuto porceniente ya domani si vedrá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Amore mío te bacho su la boca Que fue la fonte del mío primo amore Te do el apuntamiento como cuando no lo soy Más o sol tanto que ritornero ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida quilosa? Con me porto la guitarra Se la notte piangeró Y una niña del paese suoneró Ya mis amigos son casi todos via Y los artes partirán después de mí Pecado porque estaba bien en la compañía Y los artes partirán después de mí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida quilosa? Sofartuto porceniente ya domani si vedrá Y será, será cual que será Y será, será cual que será ¿Qué será? ¿Qué será? A ver ¿Qué será? Gracias.